Financiera del Ixmo Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, esto es Zona Franca, el espacio de análisis, crítica y debate de Diario Presencia.com La legalización de las drogas, la legalización del consumo de las drogas es otro tema que vuelve a llenar el espacio nacional y estatal El gobernador de Veracruz hace cuatro meses nos decía que estaba de acuerdo con legalizar el consumo de drogas y sobre todo abrirse al debate, ese es el punto en el que se encuentra la familia política el día de hoy Debatir o no debatir, abrir la puerta a esa posibilidad de legalizar las drogas o legalizar el consumo de drogas Fidel Herrera se pronunciaba primero por legalizar el consumo de drogas al estilo de como lo vienen haciendo algunos países europeos pero ahora ya se abre de capa y dice que hay que legalizar totalmente las drogas En este intento, en esta apuesta política está tratando de llevarse al baile al presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa al que le lanza el guante y Felipe Calderón simplemente le está respondiendo con No estoy de acuerdo, no voy con la legalización pero estoy de acuerdo con que se abra el debate y se expresen Todos aquellos actores que de alguna manera deban o tengan algo que aportar sobre un tema tan espinoso Así es Roberto, tema difícil, tema muy complicado Legalizar, ¿qué legalizas? Si legalizas el consumo o legalizas el tráfico Si legalizas el consumo estarías haciéndolo de manera que le dieras una opción a todos aquellos consumidores adictos, enfermos Para que pudieran estar sometidos previamente a un tratamiento y acreditado ese tratamiento Pero que no fuera un objeto de alguna acción legal Si se les detecta que tienen entre sus pertenencias algo de droga, alguna sustancia O de plano irte por la vía más complicada que es legalizar el tráfico, la producción, el consumo Todos los eslabones de esta cadena pero que pudieran dar al traste incluso con la economía nacional Dada la presencia tan fuerte de capitales en el ámbito nacional y sobre todo que en algunos lugares son un puntal del desarrollo económico Gente, Mucio, que este tema del consumo de drogas es un tema que realmente rebasa por mucho al gobierno Lo rebasa, incluso como problema de salud pública no pueden con este problema No pueden con este problema y yo creo, Mucio, que en este caso el dejar en manos de los políticos Una discusión tan importante como es legalizar el consumo de las drogas Es un error gravísimo que la sociedad no puede permitir Yo la verdad en lo personal y creo que muchas personas coincidirán conmigo No es el gobierno y menos el sistema político actual que padecemos El que pueda decidir una situación tan delicada Porque para tomar una situación de este tipo tendrían que irse a la sociedad Pero a la sociedad que está padeciendo el problema que es un gran número Y saber si ella está de acuerdo con esta legalización del consumo de drogas Hace poco aquí en Coaxacualcos, el fin de semana pasado Se llevó a cabo un congreso, el 22 Congreso Regional de Alcohólicos Anónimos Por citar a una organización en la cual el objetivo de los integrantes Es precisamente dejar de beber o de consumir drogas En esa reunión hubieron alrededor de 8 mil personas Desde Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz Sin embargo, yo tuve la oportunidad de asistir y entrevistar a un especialista médico Que se encontraba por ahí y que pertenece a esta organización Y él me dijo que como organización ellos no caen en controversias Ellos no opinan, ellos se mantienen al margen Y eso dijo, es una decisión de las legislaturas, del gobierno Pero sí pidieron que muy enfáticamente que deben de consultar a la sociedad Y yo creo que en ese sentido, Mucio, sería bueno que los diputados consultaran Por ejemplo, a las familias que tienen un enfermo drogadicto O a la gente que habiendo padecido esta enfermedad del alcoholismo O de la drogadicción, en este caso son las drogas Si ellos que ya están superando este problema Ellos crean que legalizar el consumo de drogas sea una solución Para este grave problema de salud pública que enfrenta el país Yo realmente creo que lo que van a hacer los diputados o harían en este momento Quienes tienen que tomar decisiones en este país Sería ir a consultarle quizás al Chapo Guzmán O ir a consultarle a la Corona o a la Superior O a lo mejor consultarle a los capos de la droga Si ellos están de acuerdo en que se legalice el consumo de drogas En este caso creo que el gobierno está entrampado En un problema que lo rebasa por mucho Y que lo primero que debe de hacerse es tomar el control Yo le, sabes que, tocando el aspecto Y que bueno que mencionaste el tema del alcoholismo Uno de los argumentos del gobernador Fidel Herrera Y de otros gobernadores fue la ley seca en Estados Unidos La época de la prohibición de la venta, producción, tráfico, etc. del alcohol Produjo un mercado negro, produjo muchas muertes Derivó en una venta de protección Se llegó a la extorsión tal como hoy lo estamos viendo con el asunto de las drogas Y a fin de cuentas, no es como dijo Fidel Herrera De que cuando a Al Capone lo detuvieron se acabó el problema No, 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 Al Capone fue detenido por evasión de impuestos Ese fue el delito que le configuraron Finalmente lo recluyen, estaba enfermo Y muere finalmente Ok, cuando se levanta esa prohibición Se acaba con el problema de inseguridad Pero crece el problema de salud pública De alcohol Si hoy se llegara a la legalización de las drogas Se acabaría quizá con el mercado negro Se acabaría con el problema de inseguridad Se acabaría con muchas muertes Pero crecería una barbaridad el número de drogadictos De adictos a diferentes sustancias en el país Y la otra Si se desploma el lavado de dinero Y todas estas ramificaciones que tiene el tráfico de drogas A lo que nos vamos a enfrentar es a un desplome En la economía de muchas regiones de este país Centros turísticos Hotelería Restaurantes Plazas comerciales Muchos negocios que se han dedicado al lavado de dinero Y que hoy ya no tendrían razón de ser Porque precisamente Se acabarían ese tipo de mafias Entonces cambiarían los giros Y la otra ¿A quién le van a preguntar los políticos Si muchos de ellos Han financiado sus campañas Para llegar a los cargos de elección popular Con dinero de procedencia ilícita Y concretamente del narcotráfico Lo que tú mencionabas hace un momento Los políticos No son los que tienen que tener la decisión en las manos Tienen que involucrarse a la sociedad Tienen que involucrarse los sectores Que están padeciendo el problema No los que lo auspician Sino los que lo padecen Tienen que invocarse a este tipo de organizaciones Que conocen perfectamente Y que están documentados Y que son los que yo creo Que nos van a dar una solución A una situación tan complicada Tan complicada Pero que tiene una trascendencia mayor Como último comentario Para que termines Yo creo que aquí se requiere de un saneamiento social Claro Un saneamiento social en el cual Primero Se tiene que utilizar Toda la Una política de salud Pública Que ayude Y contribuya A combatir este flagelo Y realmente En cuanto a Las cuestiones De los médicos Hay muchos prejuicios En cuanto a la rehabilitación Y vaya Que médicamente Es muy cara Vale de 50 A 200 mil pesos Un intento De tratamiento De rehabilitación médica Que muy pocas veces Funciona Y eso sí Estaría mucho Mucha discusión Así es Estamos terminando Esto es Zona Franca Y estamos en un segmento más Ahora sobre el narcotráfico Continuamos en un momento Con otro de nuestros temas Gracias Zona Franca 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 Gracias.